Música 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 Si me vas cruzar de ti, si te vas a cruzar de mi amor Yo un amigo, un amigo seco, una mano, como y amigas Yo un amigo, un amigo seco, una mascarilla Yo un amigo, un amigo seco, una mano, como y amigas Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido, sonido